Espérate, Rach, venga, sopa de caracol. ¿De qué viene Ramón? Bueno, muy buenos días, ¿cómo les va? Feliz miércoles a todos. Feliz miércoles, mucha información en espectáculos, tendremos detalles de películas como Frozen, que se estrena ya este viernes y Kilómetro 31, que apenas le están filmando la segunda parte, pero está buenísimo. Y las declaraciones, sí, y además las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre Carlos Santana, qué manera de reconocerlo, como se debe a un grande, Paola.